Voy a hablar de algunos consejos para recuperar a tu ex pareja y deben entender que una buena estrategia de crisis, aparte de la ayuda espiritual, de las velaciones, de endulzamientos, es muy efectiva. Por eso en este momento estoy hablando de consejos que se deben seguir. Primer consejo, es importante la apariencia que tú tengas, que tú le muestres a él. Supongamos que tu esposo se fue, tú entraste en crisis, tú estás deprimida, angustiada, no te arreglas, no te cuidas, no te pintas, no te vistes bien. Es un gran error ese, producto de la angustia y de la depresión. Debe haber una preocupación de parte tuya, una energía que tú debes poner en ti misma, en tu aspecto, en la limpieza, en la belleza y más que antes, porque hoy que tú estás en crisis debes preocuparte mucho por la imagen que tú le proyectas a él. Es más, lo más adecuado sería buscar cambios en la estética, o sea, hacer un cambio de look, de estética, ropa nueva, un look de ropa distinto, un estilo distinto. Esto le va a mostrar la siguiente imagen a él. Primero, que tú no estás deprimida y estás dejada contigo misma, sino que te preocupas por tu belleza y hay algún misterio, hay algo en tu vida, algo está pasando, porque tú de pronto has salido a comprar ropa, te ves más bella, estás más atractiva. El hombre empieza a captar todo este tipo de ideas. Quizá él empiece a imaginar que tú estás conociendo a alguien, que tú estás comprándote ropa porque quieres seducir a otros hombres, porque quieres llamar la atención. O sea, el hombre va a empezar a pensar a pensar mucho. Puede pensar en un abanico grande de ideas, puede pensar en todo esto que dije yo, también en otras cosas, como por ejemplo, que tú estás tratando de buscar cambios en tu vida y estos cambios podrían alejarte definitivamente de él, lo que va a despertar curiosidad e inquietud. La cuestión es que todos los cambios en el aspecto estético que tú hagas van a despertar ansiedad en él. Y debes pensar que si tú quieres recuperar a tu ex, lo que no le debes dar es seguridad. Si tú estás todo el tiempo diciéndole que lo amas, que estás desesperada de amor, que no puedes vivir sin él, lo que logras es alejarlo, es ponérselo fácil. Ningún hombre quiere estar con una mujer desesperada. De la misma manera que ninguna mujer quiere retornar con su ex esposo, que es un desesperado, que no para todos los días de decirle diez veces por día que la ama. Esa es la estrategia equivocada. Entonces, cómprate ropa nueva, cambia el estilo de ropa. No tiene por qué ser ropa provocativa. Si es provocativa, ok. Lúcete, ponte bella. No seas obvia tampoco. O sea, no trates a propósito de mostrarle mucho a él. Él solo va a captar todo. Si ve fotos tuyas, si alguien le cuenta, si él te ve. Tú debes entender que uno hace, uno sigue un consejo así, pero no tiene por qué dar en cinco minutos resultado. Hay que dejar que trabaje tu imagen sobre él. Cuando tú despliegas este tipo de cambios y cuidas tu estética, esto es una energía que termina afectándolo a él y él termina poniéndose ansioso. Y él podría pensar que tú estás con otro, que tú estás desinteresada, que tú te sientes otra vez bella. Él podría volver a reconectarse con tu belleza, sentirse atraído. Piensen en cambio, chicas, si es que quieren recuperar a su ex esposo. Sigo con los consejos.